¿Qué es la transformación digital? Dentro de todas las compañías que han hablado, que son compañías diferentes, de sectores diferentes, sector logístico, sector telco, sector sanitario, sí que hay un leitmotiv. Y el leitmotiv es que si es algo la transformación digital, y es un término que a veces parece borroso, es esencialmente un repensar los procesos. La clave de la transformación es que realmente exige plantearse nuevos modelos de negocio, exige abordar las relaciones con los clientes, porque ahora mismo el poder está en manos del cliente de otra manera, y eso inevitablemente pasa por reconsiderar la forma en la que se hacen las cosas, es decir, repensar, rediseñar, simplificar los procesos, sobre todo con esa visión cercana a lo que el cliente queremos que perciba desde el punto de vista de la compañía. Estamos hablando de un modelo que implica las personas, que implica las organizaciones, la tecnología de alguna manera se ha ido el desencadenante, son razones tecnológicas que son las que explican fundamentalmente por qué estamos en esta situación, pero a la vez la tecnología es un agente, un agente que quizá no deba verse, pero es un agente crucial. El disponer de plataformas que realmente permitan implementar esos nuevos modelos, que permitan combinar las tecnologías, hay una enorme complejidad tecnológica que tiene que ser gestionada, es un ingrediente clave en el éxito. Quizá no en la, digamos, visión final, porque la visión final al final tiene que ser la del negocio, pero sí desde luego como un ingrediente clave en ese proceso.